Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes. Buenas tardes a cada una y a cada uno de los senadores. También en el marco de lo que fue el 30 de octubre de 1983, compartiendo lo que recién planteaba las distintas y los distintos senadores, pero me gustaría también en este homenaje a este 30 de octubre reconocer también el sacrificio, el esfuerzo, inclusive hasta con su desaparición física a todas y a aquellas mujeres que lograron, no solo resistiendo a la dictadura, sino luchando para volver a tener democracia. El 30 de octubre significó el fin de un ciclo, significó el fin de una de las noches más oscuras de la sociedad argentina. Y cuando homenajeamos el 30 de octubre tenemos que empezar por las organizaciones de derechos humanos, por las Madres de la Plaza, por el CELS, por la Asamblea Permanente, y de todos aquellos que fueron la resistencia en los primeros años y que lograron derrotar a la dictadura. Yo era muy joven, por lo tanto, no tengo la posibilidad de hacerlo en primera persona. Pero también destacar en este homenaje el 30 de octubre al movimiento obrero, a aquellos líderes sindicales y gremiales que también con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio arriesgando su vida lograron derrotar a la dictadura. ¿Por qué no incorporar en este homenaje a los soldados que en Malvinas dieron su vida, más allá de las decisiones de la Junta Militar, que también fueron un factor determinante en el fin de la dictadura? En definitiva, destacar y reconocer a todos aquellos que de manera pública o anónima lucharon contra la dictadura y que permitieron que el 30 de octubre los argentinos vayan a votar en aquel momento. ¿Por qué no destacar la multipartidaria? Esa unión de toda la diligencia política argentina que fue marcando, de alguna manera, los distintos pasos para llegar a ese día. Con lo cual, compartiendo las reflexiones que hacen al doctor Alfonsín, pero no dejando de reconocer y de valorar todo ese equilibrio. Senador, discúlpeme, hubo una interrupción en el audio. ¿Podría terminar, volver a repetir la última parte de su intervención? ¿Pregunta a mí, Presidenta? Ahora sí lo escuchamos. Ah, no la escucho bien, discúlpeme. No, en definitiva, compartiendo los argumentos y lo que significó la figura del doctor Alfonsín como triunfador de esa elección, no dejar de valorar y de rescatar y reconocer a aquellas mujeres y hombres argentinos que lucharon contra la dictadura desde el 76 en adelante. Muchísimos de ellos ya no están. Otros quedaron lamentablemente marcados de por vida desde todos los ámbitos, desde los derechos humanos, desde el movimiento obrero, desde las organizaciones y también desde la política. Creo que el 30 de octubre es un día, un fin de ciclo de la noche más oscura de nuestro país, pero es el día en el cual mucha gente logró que el pueblo argentino vaya a votar. Y en ese voto, después llegamos hasta esta etapa de hoy, en el cual aspiramos a que nunca más tengamos que pasar por un momento de eso. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señor Senador.